¿Qué es el abogado Dr. Vila? Pidiendo que les mostrara el libro de firmas del personal para tomar una fotografía de eso, a lo cual yo me niego porque en realidad lo que establecía el memo es que teníamos que cargar la asistencia GEM y que en todo caso si alguien quería, Dirección General de Escuelas, constatar el GEM con el libro de actas, podía hacerlo nuestra supervisora, que es la vía jerárquica inmediata. No es un caso aislado lo de Bellas Artes, pasó en el paro anterior del 26 y 27 de julio, al mismo momento de la movilización, se dirigieron a la escuela vecina nuestra, que es la Escuela Aristides Villanueva, las mismas personas y realizaron la misma acción. Y ayer en el transcurso de la mañana nos fue llegando informaciones de diferentes escuelas donde la policía se había hecho presente para constatar la presencia de estudiantes y de personal de la escuela. Incluso en algunas me refirieron que la policía había recorrido la escuela, algo que está totalmente prohibido. Y no había ninguna bajada directiva desde Dirección General de Escuelas que habilitara a la policía a realizar este tipo de medidas, ni mucho menos una orden judicial que es lo que les permitiría entrar a los edificios escolares. La interpretación creo que más obvia es que lo que está buscando el gobierno es amedrentar. No pudo hacerlo con el ítem aula, no pudo hacerlo con los descuentos. Entonces es generar temor el hecho de que quien se adhiere a paro va a ser perseguido, que pueden tener listas de quienes se adhieren a paro, como en las épocas más oscuras de nuestra historia. La verdad que es lamentable que en lugar de dedicarse a resolver las situaciones que tienen las dificultades que tenemos en las escuelas, se pongan a pensar cómo pueden hacer para darnos miedo y que no sigamos defendiendo la educación pública, que es lo que estamos haciendo. Gracias por ver el video.